¡Suscríbete al canal! 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 Y después de un rato de estar esperando ya nos podemos permitir construir una estación de bomberos Esta estación estará aquí Ahora solo es cosa esperar a que se construya Y ya está construida la estación de bomberos Vamos a ponerla a su máximo rendimiento para que cubra la mayor parte de la población posible Aunque creo que aquí no tapa muy bien pero luego nos servirá en un futuro De momento vamos a construir otro por este lado En la zona de fábricas Y vamos a construir otro de este lado Válgame Dios ya cuesta 3200 Muy bien después de esperar bastante ya podemos construir el otro Ya se ha terminado de construir este por lo que vamos a ponerlo a su máximo rendimiento para que podamos hacer el mayor aprovechamiento de este Muy bien ya tenemos esta región de aquí Y este está a punto de terminarse Muy bien lo ponemos a su máximo rendimiento Y ahora nuestros ciudadanos no tendrán ningún problema con que haya incendios Hay un huevo de pascua en alguna parte Puedes encontrarlo Válgame Dios esta A ver ya dejando de lado todo lo que estamos haciendo Esta cosa es enorme Voy a tardar un montón en encontrar un huevo de pascua ¡Suscríbete! 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 Lo sé ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. En el próximo capítulo estaremos terminando la capital y construyendo las demás comunidades que estarán alrededor. No olvides dar sugerencias para nombres de las siguientes comunidades aquí abajo en los comentarios. Así que bueno, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.